...español que nace un promedio de 1.200 toneladas de rocas y minerales. Eso en cuanto al dato. Ahora la reflexión. Para la reflexión, quiero apoyarme en un autor que respeto mucho, el doctor Reguero, que es un investigador español en el año 2017, dijo que los minerales industriales son los ladrillos invencibles que construyen el mundo que nos rodean. No se ven ni se notan, pero están por todas partes. Algunos de ellos incluso no los comemos. Dicho esto, quiero hacer unas breves definiciones porque sé que todos los que están presentes no son geólogos. Entonces quiero que entiendan un poco la diferencia entre lo que es un mineral y lo que es una roca. Los minerales son compuestos químicos cristalinos de origen natural. De forma general vamos a decir que son ellos, aunque la definición abarca un poco más de cosas. Cuando decimos que son sólidos cristalinos, nos referimos a que compuestos como el cloruro de sodio o sal común, que es un mineral, lo denominamos salita, tiene los átomos que lo componen en posiciones perfectamente ubicadas y distribuidas en el espacio y siempre están ordenadas, como lo pueden ver acá. El sodio está acá en el centro de las caras, mientras que el cloro está en el centro de los vértices. Hay minerales de fórmulas químicas un poco más complejos y estructuras cristalinas diferentes a las que le presenté, como el caso del verilo, que tenemos aquí su fórmula química y la más representativa de todas es nuestra esmeralda, que es reconocida como una de las piedras preciosas más bonitas del mundo. En el caso de las rocas, vamos a decir entonces que las rocas son masas sólidas, compuestos de uno o más minerales, pero también pueden estar compuestas de partículas de otras rocas. Para los geólogos, este gráfico es muy conocido, esto es lo que conocemos como el ciclo de las rocas. A mí más que explicarles el ciclo de las rocas y cómo una roca se puede ir transformando en otra por diferentes caminos, qué es lo que está ahí, yo quiero hablar de los tres tipos principales de rocas. Las rocas ignes, que son rocas que se forman directamente a partir del magma, bien sea en el interior de la tierra o en la superficie. Estas rocas las vamos a conocer como rocas primarias. Luego tenemos rocas sedimentarias, que se pueden formar a partir de la descomposición, transporte, depositación y litificación de rocas preexistentes, o a partir de la sal que está disuelta en el mar o en los lagos. Y por último tendríamos las rocas metamórficas. Estas rocas se forman a partir de rocas preexistentes que sufren incrementos en la presión o en la temperatura o en las dos cosas. ¿A dónde los quiero llevar con esto? Los quiero llevar a que entiendan que cada una de estas rocas se forma en unas condiciones muy distintas, desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista de presión y temperatura. ¿Cuál será entonces la importancia de las rocas y los minerales? La importancia de estos materiales en general es muy diversa, porque depende del enfoque que uno le dé. Uno puede hablar desde el punto de vista de la ciencia. Y entonces las rocas y los minerales nos permiten a los geólogos entender la evolución y la dinámica del planeta. En un gráfico como este, un geólogo podría explicar entonces cómo y dónde se formó un volcán. ¿Por qué se produce un sismo o un terremoto? ¿Por qué se forma una isla? ¿Cómo se forma una isla? ¿Qué es esa teoría de la tectónica de placas? ¿O cómo se forman los yacimientos minerales? Yo no voy a entrar en esos detalles, simplemente les diré que desde el punto de vista científico, las rocas y los minerales nos permiten saber todas esas cosas. También las rocas, pero especialmente los minerales, se han usado como respaldo de las monedas. Por ejemplo, en la antigüedad a la gente le pagaban su trabajo con sal. De ahí viene el término salario. Luego el oro se volvió muy importante y no sé si algunos, los más mayores de pronto, recordarán que en los billetes colombianos decía pesos oro. ¿Por qué oro? Porque el Banco de la República tenía que tener el equivalente en oro a la cantidad de moneda que estuviera circulando. Hoy eso ya no se necesita. Sin embargo, algunos minerales siguen respaldando en las monedas. Las piedras preciosas es otro sector muy importante, aunque es más de tipo decorativo. La energía. Piedras o rocas como el carbón nos permiten generar energía que en nuestro país no es tan importante porque el 70% de la energía que generamos en Colombia es de origen hidroeléctrico, pero tenemos una pequeña porción de energía que generamos con carbón. Pero hay otros países como Japón donde la energía térmica es fundamental. Pero lo que a mí me va a interesar hoy, lo que yo les quiero mostrar hoy o de lo que les quiero hablar son de las aplicaciones de las rocas y los minerales. Dicho en términos muy coloquiales, ¿para qué sirven las piedras? De eso es lo que vamos a hablar hoy. En primer lugar, de esa aplicación industrial quiero llamar la atención sobre el tema que las rocas y los minerales son un motor de la economía. ¿Por qué? Porque nos permiten generar empleo y recursos, por ejemplo, a través de las regalías. Ese es un aspecto que tampoco voy a tocar hoy. Yo hoy me voy a concentrar en el consumo. El consumo de las rocas y los minerales lo usan los economistas como un indicador del grado de desarrollo económico y tecnológico de un país. Y a lo largo de la presentación voy a tratar de explicarles el porqué de esto. Una cosa que es muy importante y que quiero que todos tengamos en cuenta es que las rocas y los minerales son recursos naturales no renovables. Vamos a hablar de las propiedades de los minerales. Los minerales tienen propiedades físicas y tienen propiedades químicas. Dentro de las propiedades físicas tienen unas muy fáciles de entender y que yo creo que todo el mundo conoce como la dureza. Incluso si yo hoy les preguntara a ustedes a partir de la dureza o si yo tengo un mineral que es muy duro ¿para qué creen que sirve? Probablemente la gran mayoría me diría ah, puede servir como un abrasivo. Hay otras propiedades como la tenacidad la fragilidad la conductividad térmica, eléctrica la fluorescencia, el color que también son muy importantes. Y hay otras propiedades un poco más técnicas por llamarlas de alguna manera y que no son tan comunes para la gran mayoría de la gente como la piezoelectricidad el poder fotocatalítico, etc. Si yo les preguntara a muchos ¿para qué sirve un mineral con propiedades fotocatalíticas? De pronto la mayoría no sabría para qué pero les voy a decir que son propiedades fundamentales incluso estos minerales fotocatalíticos los utilizamos como descontaminantes del medio ambiente. Ellos son capaces de transformar gases que hay en la atmósfera y que está contaminando el medio ambiente transformarlos en sales para que se precipiten. Desde el punto de vista químico pues nos interesa la composición obviamente, su estabilidad química el tipo de enlace la solubilidad, etc. Todas estas propiedades lo importante y lo que quiero resaltar hoy es que dependen del ambiente geológico de formación. De formación las propiedades que va a tener un mineral de origen ignio son diferentes a las propiedades que va a tener un mineral de origen sedimentario. Como un pequeño resumen quiero resaltar lo siguiente del ambiente geológico de formación van a depender las propiedades y como ya pudieron deducir de lo que dije en la diapositiva anterior de las propiedades van a depender los usos. Pero yo quiero resaltar algo y es que todas estas propiedades son susceptibles de ser modificadas o mejoradas y cuando logramos hacer eso realmente le estamos dando valor agregado a esos minerales y ahí es donde generamos impacto económico porque volvemos más específicos esos usos más avanzados y generamos más riqueza para las naciones. Los minerales en lo cotidiano que es el tema que hoy nos compete. Me voy a atrever a hacer la siguiente la siguiente declaración y espero que al final de manera unánime la aprobemos pero si no pues la podemos discutir. Voy a afirmar que las cosas que nos rodean son, contienen o fueron hechas o procesadas con rocas y minerales. ¿Cómo qué cosas? Hombre, los alimentos para los humanos y los animales. En los alimentos hay gran cantidad de rocas y minerales mezclados con lo que comemos todos los días y con lo que le damos a nuestras mascotas y a los animales de las granjas. El pavimento, el concreto, el aluminio, el hierro, el acero que son materiales de construcción muy importante, todos son hechos a partir de minerales y rocas. Cosas tan comunes como el papel y el lápiz tienen gran cantidad de minerales y ahora voy a mostrar algunos de los que tiene y qué función cumplen. la ropa y el calzado que usamos todos los días, gran cantidad de minerales también en ellos. De hecho, hoy hablamos de ropas inteligentes o textiles inteligentes que son capaces de absorber o controlar el mal olor producido por el sudor. Hay minerales que incluimos en los textiles para que hagan eso o los blue jeans que están desgastados y tienen tratamientos pues lo hacemos con rocas volcánicas como las tobas por ejemplo. En los automóviles, las bicicletas, las naves espaciales también vamos a tener gran cantidad de minerales. Cosas del día a día como el jabón, la pasta de dientes, la espuma de afeitar, los cosméticos. Voy a mostrar algunos de los minerales que están presentes en ellos. cristales, la vajilla, los platos, la porcelana sanitaria, todo eso tenemos minerales. Miren, quiero resaltar algo que entonces desde cosas tan comunes como un jabón o una pasta de dientes tienen minerales hasta cosas como las naves espaciales. Para hacer una referencia rápida a algunos de los usos que tienen estos minerales y de las aplicaciones industriales me voy a valer de un grupo que hay en Facebook para tres o cuatro de las diapositivas que les voy a mostrar a continuación que me parece que hacen un gran trabajo y que se los dejo ahí por si lo quieren seguir. Se llama Minería al Servicio del Mundo. Entonces, le doy los créditos a ellos. En este caso en particular de esta imagen que tenemos acá, estas personas nos están mostrando cómo los fertilizantes con los que podemos generar la cantidad de alimento que necesita hoy el mundo entero pueden ser de origen orgánico o mineral. A mí me interesan pues obviamente los minerales. En este caso los minerales nos van a aportar cosas como el nitrógeno, como el potasio, el fósforo, el magnesio, el manganeso que son o macro o micronutrientes. En el caso del potasio es fundamental. El potasio es el que nos va a permitir que las plantas generen flores y semillas. O sea, sin potasio no hay reproducción de las plantas. Por eso es tan importante que los suelos tengan potasio y como a medida que se cultiva los suelos se van empobreciendo tenemos que reemplazar ese potasio que las plantas ya han utilizado. Para eso utilizamos un grupo de minerales solubles que se denominan sales. En el caso del cobre el cobre lo utilizamos fundamentalmente porque nos permite la distribución o la transmisión de la corriente eléctrica. En todos nuestros hogares hay cableado eléctrico que es hecho de cobre y que nos permite la iluminación o la energía que estamos utilizando para poder estar conectados por este medio. Fundamentalmente ese cobre lo vamos a sacar de minerales como los sulfuros de cobre tipo calcopirita y otros sulfuros de cobre que existen. En Colombia ya hemos identificado algunos depósitos pero el principal productor en el mundo y pues en Latinoamérica es Chile. Pensemos en una bicicleta ahora que estamos con la movilidad sostenible. En el caso de las bicicletas para no hablar de toda la bicicleta miremos el tema del marco de la bicicleta. Ese marco puede ser de materiales como el acero el aluminio pero las bicicletas que son las que se usan en carreras de ciclismo y esto son bicicletas o de carbono o de titanio. ¿Por qué? Porque estos materiales son más livianos y permiten que la bicicleta entonces pese menos. En el caso del titanio es un metal que tiene una alta resistencia mecánica y además es muy liviano y por eso las bicicletas más modernas normalmente se hacen con ese material. Bloqueadores solares todos necesitamos de los bloqueadores solares porque los rayos ultravioleta son muy dañinos para la piel. En el caso de estos rayos ultravioletas pues necesitamos algo que sea capaz de filtrarlos o de evitar que llegue hasta nuestra piel. Los dos grupos de minerales que más se usan son el dióxido de titanio y el óxido de zinc. La característica que tienen estos dos minerales en este caso pues la natasa y el rutilo es una propiedad que se llama índice de refracción. El índice de refracción para que todos nos entendamos es una medida de la dificultad que tiene la luz para atravesar un cuerpo y entre más alto sea el índice de refracción mayor es esa dificultad. El dióxido de titanio es el mineral que tiene el índice de refracción más alto por eso sería el mejor para hacer bloqueadores solares. Los huesos los huesos están hechos de fosfato de calcio esa es la composición química de un hueso pues hay minerales que son fosfato de calcio entonces utilizamos algunos minerales como la hidróxido apatita para hacer sustituciones completas del hueso pero también podemos utilizar otros minerales para hacer articulaciones o para hacer reemplazos o prótesis cuando estos huesos sufren desgaste tenemos algunos como el cobre el cobalto el níquel el mismo titanio pero ya aleado con otros compuestos. Los celulares los celulares que ya todos tenemos un celular incluso hay muchas personas en Colombia que tienen más de un celular los celulares tienen una cantidad increíble de minerales al igual que los computadores por los cuales nos estamos comunicando o cualquiera de estos dispositivos electrónicos tanto en los circuitos en los circuitos tenemos desde oro pasando por platino cobre tuxteno paladio plata etcétera y el desarrollo de estos circuitos y de estos microchips es lo que ha permitido que el celular haya evolucionado tanto que para lo que menos se usa hoy en día el celular fue para lo que fue inventado que es para llamar ya creo que prácticamente nadie llama por el celular nos comunicamos de otras maneras a través de él en los microchips está el famoso coltán que es un mineral que está muy de moda en el mundo por su potencial y por su uso en esta tecnología coltán es el nombre común nosotros pues técnicamente lo llamamos columbita o tantalita en el caso de las baterías me quiero detener ahí un momento porque hoy estamos hablando mucho de tener vehículos eléctricos pero para poder tener vehículos eléctricos necesitamos tener unas muy buenas baterías eléctricas y para tener unas muy buenas baterías eléctricas necesitamos litio o cobalto en este momento son los dos mejores productos o compuestos o minerales que podemos utilizar para el desarrollo de las baterías eléctricas ¿cuál es el problema? que no tenemos grandes depósitos en el mundo de estos dos señores por lo cual las baterías eléctricas hoy todavía son tan costosas y necesitamos tener muchas más reservas para que el precio de esos compuestos disminuya y que las baterías eléctricas se puedan popularizar más hay un mineral que a mí me encanta el talco el talco es de esos minerales que lo ha acompañado a uno desde la infancia hasta hoy todos los días lo usamos pues el talco que es un mineral un silicato de magnesio lo utilizamos como talco para echarle a los bebés para que no se quemen con el pañal etcétera etcétera pero también lo utilizamos por ejemplo en el desodorante lo utilizamos en el talco para los pies por una propiedad muy particular que él tiene y es que es hidrofóbico ¿qué quiere decir eso? en términos coloquiales que no le gusta el agua y como no le gusta el agua le gustan otras cosas por ejemplo el sudor de los pies y encapsula ese sudor evitando que se produzca el mal olor la crema dental en la crema dental podemos tener minerales como la calcita y el cuarzo estos minerales la función que van a cumplir en la en la crema dental es fundamentalmente el ser un abrasivo eso es lo que permite que a uno le digan que la crema dental va a hacer que sus dientes brillen más y van a brillar porque tiene esos compuestos me tomé la libertad de tomar una imagen de una crema dental incluso de otro continente para no meterme en problemas con los con las cremas dentales colombianas y como ven aquí dice la fórmula de esa crema dental quiero resaltar el contenido de carbonato de calcio que es esta calcita de la que les estaba hablando también la conocemos como caliza miren 25 gramos tiene 100 gramos de recipiente .004 gramos de un compuesto que le da otras propiedades pero una cantidad muy importante en porcentaje estaríamos hablando de algo así como entre el 20 y el 25% de carbonato de calcio uno de los grandes inventos de la humanidad el sanitario algunos le dicen con mucho cariño el trono este sanitario es un producto cerámico y como casi todos los cerámicos está hecho fundamentalmente de tres materiales pétreos ¿cuáles son esos tres materiales? el caolín que es una arcilla que es el que va a permitir que esa mezcla sea plástica y que tenga forma es como la plastilina todos jugamos con barro cuando éramos niños y hacíamos figuras entonces gracias a la plasticidad de ese caolín es que le podemos dar la forma que queramos al sanitario aunque creando no ha cambiado mucho en el tiempo la sílice o arena silicia o el cuarzo es el que le va a dar resistencia es lo que va a permitir que el rey o la reina de la casa sin importar su peso se puedan sentar ahí sin que el sanitario se rompa y tal vez el que me parece más importante de todos el feldespato el feldespato es un mineral que tiene un punto de fusión mucho más bajo que estos otros dos y al tener ese punto de fusión mucho más bajo permite que se convierta en líquido durante el proceso térmico de elaboración de ese cerámico de ese sanitario y rellene los poros y hombre yo creo que es una buena solución tener un sanitario sin poros no me lo quiero imaginar un sanitario poroso algo tan común como el lápiz la punta de un lápiz o la mina del lápiz está hecha fundamentalmente de grafito y de arcilla ¿por qué de grafito? porque el grafito es uno de los minerales más blandos de la de la naturaleza y tiene un carácter untuoso y al tener este carácter untuoso deja una huella sobre la hoja de papel cuando uno va escribiendo esto hace esto hace que uno pueda dejar una escritura sobre el papel el grafito está está compuesto fundamentalmente de carbono carbono el elemento y me da la oportunidad de explicar lo importante que es ese arreglo estructural en los minerales miren el grafito y el diamante están compuestos esencialmente de carbono son fundamentalmente C carbono pero el diamante es el mineral o uno de los minerales más duros que hay en la naturaleza y el grafito es uno de los minerales más blandos pero ¿por qué si están compuestos de lo mismo? muy sencillo por la forma en que se organiza en el grafito el carbono se organiza en plaquetas hexagonales entonces lo convierte en este montón de hojitas que estamos viendo acá mientras que en el diamante se organiza en forma de cubo y eso hace que tenga mucha resistencia los enlaces aquí son son iónicos mientras que en el grafito son covalentes como les decía en muchos elementos para recreación o deporte vamos a tener minerales hablemos del caso de los palos de golf las paquetas de tenis las cañas de pescar los esquí las bicicletas ahí vamos a tener grafito fibra de vidrio titanio todos estos materiales que tienen como características ser resistentes y muy livianos este gráfico que es de Regueiro también como la frase que dije al principio nos permite ver algunas de las industrias y los minerales o las rocas que utilizamos en esas industrias el cemento con el que construimos todas nuestras casas y la infraestructura en general ese cemento está hecho fundamentalmente de calizas arcillas y yesos miren como las calizas y las arcillas han repetido en muchos usos quiere decir que son una misma roca que tiene muchas aplicaciones industriales este es un tema que me gusta mucho y es que normalmente se habla del impacto ambiental de las rocas y los minerales y bueno después podemos hablar de eso aunque no es el tema central de la charla de hoy pero déjenme decirles que gracias a muchas de las aplicaciones industriales de estas rocas y minerales podemos disminuir el impacto ambiental en muchos procesos industriales por ejemplo en el carro el carro por el exhausto elimina gases ¿cierto? salen muchos gases dentro de esos gases salen azufre en forma nosotros los denominamos SOX óxidos de azufre estos óxidos de azufre son los responsables por ejemplo de la lluvia ácida ¿qué podemos hacer? ¿qué tal si ponemos un filtro de caliza o de carbonato de calcio o de óxido de calcio hacemos que ese azufre reaccione con este óxido de calcio formamos un sulfato de calcio que no es otra cosa que el yeso y ese yeso entonces lo podríamos utilizar aquí o lo podríamos reciclar miren países como Estados Unidos que es uno de los países que más yeso consume en el mundo especialmente para la construcción todos han visto que en las películas le pegan un puño a la pared en una casa y se rompe es porque esas casas están hechas de yeso fundamentalmente entonces un país como Estados Unidos que consume gran cantidad de yeso el 30% del yeso es yeso reciclado y una de las formas de reciclarlo es de este tratamiento de los gases o por ejemplo el azufre que hay en el carbón desulfurizamos el carbón y podemos utilizar ese para producir yeso también podemos hacer tratamientos de agua con ceolitas que son otro grupo de minerales podemos tratar las aguas para descontaminarlas en la industria siderúrgica pues hombre vamos a utilizar el hierro pero también vamos a utilizar la caliza y otros materiales en el vidrio vamos a utilizar arena silicias caliza dolomita este vidrio que es el que utilizamos todos los días en la industria química este sí que consume gran cantidad de rocas y minerales la sal ese que mostré al principio ese que era un cubo perfecto muy hermoso esa sal la podemos utilizar en más de 14.000 escúchese bien 14.000 aplicaciones industriales les voy a mencionar solo una todos los jabones todos los detergentes que usan en su casa tienen derivados de la sal por el tema del sodio y por el tema del cloro el cloro para las piscinas bla 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 la sal también la podemos utilizar para descongelar las carreteras y los fertilizantes que ya los hemos mencionado construcción voy a hablar un poquito de construcción porque es un tema de los que más trabajo en este mundo de las rocas y los minerales la construcción desde la antigüedad hemos utilizado la roca en bloques sin argamasa pero con recubrimiento o sea sin ligante pero con recubrimiento o como en este caso este es el acueducto de Segovia hecho en el siglo primero de nuestra era que son bloques de roca unidos con argamasa o sea con un ligante con un pegante el agua circula por acá para que se hagan una idea de la dimensión de esta obra aquí hay personas de pie miren el tamaño de los arcos en el tema de la construcción utilizamos muchas rocas sobre todo para pisos mesones la mayoría muy bonitas no son más que rocas cortadas y pulidas ¿dónde estaríamos sin estas rocas y minerales? esto no es Colombia ah no si es Colombia perdón esto es una vía en cualquier parte de Colombia una vía terciaria imagínense si una señora en trabajo de parto tuviera que salir por ahí creo que le iría bastante mal entonces tenemos que solucionar eso una de las formas de solucionarlo es pavimentando y una de las mejores formas de pavimentar en estas áreas es en lo que denominamos pavimentos rígidos y estos pavimentos rígidos son hechos con concreto ¿listo? entonces me gusta pensar que podemos pasar de acá a acá o incluso pasar a obras y a vías como esta esto es hecho con concreto y acero obviamente pavimento flexible y rígido y está sometido a todas las peores condiciones que nos podemos imaginar desde el mundo de la ingeniería pero que son todo un reto y son apasionantes de trabajar alternativas alternativas en el mundo de la construcción tenemos muchas una de las que se ha planteado y que mucha gente defiende es por ejemplo las construcciones en tierra estas construcciones en tierra nos permiten ser digamos ambientalmente muy amigable aunque la tierra pues es un producto de la naturaleza y hay que extraerlo también pero digamos que podemos hacer cosas ambientalmente muy amigables e incluso con diseños muy interesantes como esta casa que es la casa de terracota pero pensemos en situaciones como la del valle de Aburrá el valle de Aburrá o Medellín no tiene mucho para donde crecer en la horizontal entonces nuestras construcciones tienen que crecer en la vertical y para eso una de las soluciones es tener edificios altos para que mucha gente viva y concentremos la población que es una de las soluciones que han propuesto los que trabajan en el tema de hábitat otros piensan diferente pero digamos que parecería ser que es una buena solución concentrar y para concentrar la población entonces mejor vivir en edificios altos aquí traigo esta imagen de los edificios más altos del mundo no lo voy a mencionar todo solo quiero llamar la atención sobre este este es el Birch Dubai obviamente queda en Dubai se conoce también como el Birch Califa este es un edificio de 800 metros de altura para que se hagan una idea de esa dimensión uno de nuestros edificios insignes que es el edificio Colteher tiene 185 metros de alto más o menos o sea que este edificio es cuatro veces más alto que el Colteher debe ser interesante vivir por aquí en el penthouse estar por acá entonces la solución para ciudades como las nuestras es edificios si queremos concentrar la población o irnos a vivir a las zonas aledañas como está haciendo mucha gente hacia Santa Fe de Antioquia San Jerónimo el Oriente Antioqueño etcétera etcétera otra industria la industria del vidrio el vidrio creo que está en muchas de las cosas que utilizamos todos los días desde las gafas pasando por los vidrios y la ventanería pasando por nuestros dispositivos electrónicos aislamientos termoacústicos los envases que utilizamos las lámparas etcétera etcétera estos vidrios tienen una serie de materias primas voy a tratar de no ser ahí muy técnico sin embargo voy a mencionar algunos temas que son importantes uno del principal grupo de materias primas del vidrio son los vitrificantes o formadores de rectos son los que le dan las características importantes o principales al vidrio dentro de esos que tenemos la arena silicia el cuarzo que todos conocemos ese es el vidrio común esos son los envases esos son los vasos en los que nos tomamos el agua las ventanas que tenemos o también puede ser anidrobórico boro cuando quiera tener usted un vidrio por ejemplo resistente al choque térmico que usted coja una olla de vidrio del congelador y la pueda poner sobre la estufa necesita que en lugar de utilizar sílice utilice anidrobórico cuando quiera tener un vidrio con afinidad o compatibilidad biológica entonces vamos a utilizar el pentóxido de fósforo esos son los principales vitrificantes que utilizamos hoy pero como ellos tienen un punto de fusión tan alto necesitamos cosas que le ayuden a fundir a más baja temperatura para evitar para evitar consumir mucha energía y que el proceso sea muy contaminante para eso vamos a utilizar fundentes estos son los principales fundentes como pueden ver aquí fundamentalmente los alcalis nos van a servir como fundentes también vamos a tener unos estabilizantes ¿por qué? porque si yo hiciera sílice y sodio me va a formar un silicato sódico y ese silicato sódico es soluble en agua entonces imagínense una ventana que sea soluble en agua empieza a llover y me quedo a la intemperie no es la idea entonces para evitar ese tipo de cosas vamos a utilizar estabilizantes el principal estabilizante que usamos es el óxido de aluminio va a impedir eso y el óxido de calcio también nos va a ayudar en ese tema otro de los estabilizantes que usamos es el plomo aunque digamos que ya no lo usamos tanto porque hoy sabemos que el plomo es uno de esos metales cancerígenos es muy importante porque el tener plomo en el vidrio es lo que me permite pasar de vidrio a cristal y poderlo tallar muchos seguramente en sus casas si tienen sobre todo estos televisores que son de plasma tienen cristal de plomo en ese en ese televisor otros que usamos son el óxido de zinc y por último en materias primas para el vidrio tenemos algunos componentes secundarios solo voy a mencionar un grupo que son los colorantes y es porque yo puede ser que en algún momento no quiera un vidrio transparente sino un vidrio verde o rojo o de cualquier otro color entonces utilizaré un pigmento para ello aquí tengo en el caso de las botellas las materias primas que comúnmente utilizamos y los porcentajes aproximados para que se hagan una idea de cómo voy a utilizar esas rocas ahí entonces en el caso de esta botella 55% va a ser cuarzo o arena silicio 8% feldespato porque el feldespato me aporta el aluminio que mencioné ahora lo importante que era el aluminio y me aporta silicio la sosa que es un carbonato de sodio y el carbonato potásico van a ser los fundentes y la dolomita me va a aportar magnesio y calcio al igual que la caliza en Colombia nosotros reciclamos entre el 25 y el 30% del vidrio o sea que tenemos una tarea todavía grande en el tema de reciclaje entonces este vidrio reciclado es lo que vamos a denominar casco más o menos el 30% podríamos poner aquí de casco y recalcularíamos estos porcentajes para que se hagan una idea del consumo de materias primas en este un mundo como el de los cosméticos vamos a ver qué minerales vamos a utilizar ahí los cosméticos pues traigo esta imagen de L'Oreal más porque me llamó mucho la atención hace poco leí un artículo sobre ella que era la dueña de la empresa murió hace relativamente poco la mujer más rica del mundo o sea que parecería ser que este es un negocio muy rentable los cosméticos pues no son una cosa novedosa se usan desde el antiguo Egipto en los cosméticos vamos a tener dos grupos de minerales los que vamos a utilizar como rellenos y los que vamos a utilizar como pigmentos en el caso de los rellenos uno de los principales es el carbonato de calcio que lo he mencionado ya varias veces en otras industrias o caliza otro el talco que también lo mencioné ese hidrofóbico del que hablé ahora la moscovita que es una mica es algunos le dicen en Mireya en los cosméticos es una mica que simplemente da como un tornasolado y es muy brillante y por eso se usa el caolín que es una arcilla en común que tienen todos ellos que son materiales blancos y que son materiales muy blandos y eso nos va a permitir pigmentarlos fácil y nos va a permitir que sean suaves con la piel en el caso de los pigmentos o colorantes que vamos a utilizar en la industria de los cosméticos vamos a tener el hierro que dependiendo del grado de oxidación que tenga el hierro va a dar un color entonces no es lo mismo si es FeO Fe2 o 3 Fe3 o 4 van a ser colores diferentes que van desde el amarillo pasando por el rojo hasta el negro el titanio lo he mencionado muchas veces ya el titanio es el pigmento blanco por excelencia en su forma de anatasa y rutilo en las pinturas para la casa o para los cosméticos el pigmento blanco que más se usa es el dióxido de titanio pero como mencioné ahora también se usa como un como un bloqueador solar el cromo me va a dar colores como el amarillo y el verde y el manganeso me va a dar colores como el morado o el negro también se pueden utilizar metales preciosos como el oro y la plata para dar estos colores en la industria aeronáutica vamos a utilizar por ejemplo láminas de carbono que son todas estas del fuselaje vamos a utilizar fibra de vidrio que es la que va a estar acá y en las alas el aluminio que va a estar aquí en los alerones aluminio titanio y otros que van a estar aquí en estas zonas entonces en un avión como este que es uno de los aviones más grandes que hay vamos a tener una cantidad importante de mineral el papel el papel ese que usamos todos los días y que yo era un convencido que el papel iba a decaer en su cantidad de consumo por todas estas tecnologías nuevas y que ya la gente no iba a imprimir pues resulta que no el consumo de papel en el mundo ha seguido creciendo en los últimos 10 años el papel como seguramente muchos saben viene de fibras vegetales y bien sea la vamos a denominar pasta cuando tenemos esa fibra vegetal bien sea en procesamiento mecánico o químico vamos a ver que tiene una cantidad de poros y que la superficie es muy regular no es lo que quisiéramos o no es lo que conocemos en el papel que consumimos para solucionar eso entonces la respuesta que se ha dado es rellenar los poros con fillers o rellenos y recubrir la superficie con minerales que vamos a denominar cubrientes entonces voy a tener en la industria del papel rellenos y cubrientes rellenos para que me tapen todos estos poros y cubrientes para que me suavicen fundamentalmente en la superficie del papel en una imagen de microscopía electrónica pueden ver la fibra pueden ver los poros y aquí podrían ver los minerales en diferentes tamaños que vamos a utilizar como rellenos aquí hay algunos de los más usados el caolín esa arcilla de la que he hablado el dióxido de titanio nuevamente el talco el carbonato de calcio voy a hablar solo de tres en aras de respetar el tiempo que tengo el dióxido de titanio lo vamos a utilizar por lo que ya he dicho es el mineral con el índice de refracción más alto entonces la luz va a pasar con muchísima dificultad eso quiere decir que si usted coge una hoja de papel y lo pone a contraluz y tiene buena cantidad de dióxido de titanio usted no debería ver lo que está escrito al otro lado del papel el talco lo vamos a utilizar ahí pues por ser blanco blando etcétera etcétera pero porque es hidrofóbico y estas fibras de la madera están pegadas con una resina que se llama lignina pues el talco como es hidrofóbico tiene mucha afinidad con la resina y entonces va a absorber esa lignina impidiendo que salga a la superficie te manche de amarillo la hoja de papel y que se le produzcan hongos y el carbonato de calcio lo vamos a utilizar porque el papel normalmente se hace en un proceso ácido y es muy contaminante genera una cosa que se llama licor negro para evitar eso vamos a incorporar el carbonato de calcio que tiene un pH alto alrededor de 9 y va a hacer que trabajemos en una condición neutra en los recubrimientos voy a utilizar caolín dióxido de titanio talco ay mira aparen que son los mismos si son prácticamente los mismos lo que sucede es que aquí van a tener alguna característica distinta por ejemplo el carbonato de calcio que voy a utilizar como relleno tiene en promedio 44 micrómetros de diámetro pero el que voy a utilizar como cubriente o si como cubriente va a tener del orden de 2 micrómetros de diámetro las arcillas en la salud pues ya hablé mucho de las arcillas en cosméticos aunque seguimos utilizando mascarillas de arcilla pero me interesa es en el tema de los medicamentos algunos de los medicamentos que consumimos de manera oral son hechos de arcilla como los antidiarréicos como la mayoría de los de los antibióticos lo que uno ve en el frasquito es un polvo hecho de arcilla con algún elemento activo que es el que va a trabajar miren una pastilla como esta una pastilla como esa a usted le dice el médico que ahí hay 5 miligramos de un componente cualquiera cierto un componente activo pero esa pastilla mide casi un centímetro entonces ¿qué es el resto de cosas? si 5 miligramos son lo que yo cojo en la punta de mis dedos pues es carbonato de calcio o arcilla que es el excipiente que se va a acompañar en el medicamento en la industria pecuaria la mayoría de nosotros ya tenemos mascotas en la casa pensemos en los gatos en particular los gatos utilizan una arena y esa arena no es arena común y corriente no es arena de río no es sílice no es una arena especial que debe ser o de cebolita o de arcillas una arcilla especial que llaman cepiolita paligorsquita no me presten mucha atención en esos nombres enredados son unos minerales que tienen una gran capacidad de absorción y de intercambio cationico y que van a permitir controlar por ejemplo los olores lo que hará que el hábitat sea más limpio cuando usted estas cebolitas las suministra en forma de alimento a la mascota o al animal que sea pues va a hacer que algunas de las toxinas que se generan durante el proceso de digestión sean encapsuladas y el animal esté mucho más sano pero también pueden encapsular los malos olores y los gases que generan los animales también los utilizamos para mantener limpia el agua de las peceras en el caso de la producción avícola se ha demostrado que el uso de cebolita hace que el tamaño de los huevos sea más grande y que la cáscara sea más gruesa entonces cuando no le venden esos huevitos chiquitos y de una cáscara muy débil lo más seguro es que no tienen cebolita la ventonita en las gallinas promueve la ganancia de peso en la ganadería yo no sé si han visto por ahí en las fincas como el ganado va a ciertas partes y lame bloques de sal para poderse nutrir y tener algunos elementos que le hacen falta para su organismo pero también es porque le ayuda a ganar peso entonces tenemos el aumento de peso y estos materiales como la dolomita la ventonita y las cebolitas nos garantizan una mayor producción de leche los concentrados animales estos pellets estas pastillitas que le damos a los animales para alimentarlos normalmente están hechos de caolinita ventonita o cebolitas ¿por qué? porque primero aumentan la durabilidad del pellet facilitan la digestión y la asimilación de los alimentos por parte de los animales y como les decía previene que algunos agentes tóxicos lleguen a él o si usted le va a dar algún medicamento se lo puede dar en alguno de estos minerales encapsulado y lo va a liberar lentamente desde que nos levantamos hasta que nos acostamos vamos a estar acompañado por los minerales el despertador cuarzo en general la pasta de dientes ya hablé carbonato de calcio sílice talco los frenos del vehículo vermiculita algunos todavía tienen albesto los computadores la comida la vamos a servir en platos que están hechos con feldespato arcillas y sílice hasta que nos vamos a dormir vamos a estar acompañados de rocas y minerales y déjenme decirles que incluso al final de nuestros días las rocas y los minerales nos van a acompañar como conclusiones lo que quiero resaltar primero y es que a partir del ambiente geológico de formación se definen las propiedades de las rocas y los minerales a partir de las propiedades se definen los usos y que yo puedo modificar estas propiedades para mejorar su uso o el potencial de uso que todo que absolutamente todo está hecho o tiene relación con los minerales y que los minerales es el motor de la economía porque a mayor consumo de minerales mayor desarrollo industrial y mayor desarrollo económico de un país bueno con esto termino en aras de respetar los 50 minutos que me dieron si hay alguna pregunta con el mayor de los gustos y ahí está mi correo electrónico por si no tienen preguntas ahora pero si más adelante perfecto profesor muchísimas gracias de nuevo por esta maravillosa presentación y si tenemos ya varias preguntas en el chat entonces te las voy leyendo para irles dando respuesta la primera que tenemos es a qué se debe la diferencia de color de la amatista violeta y el citrino amarillo naranja si ambos presentan contaminación por hierro bueno recuerden recuerden que los colores en el caso del hierro dependen del grado de oxidación no es lo mismo tener hierro como elemento nativo o tener hierro en forma FEO o tener hierro en forma de hidróxido o hierro en forma de F2 o 3 entonces el grado de oxidación de un elemento es el que define su color obviamente también el elemento pero también su grado de oxidación muchas gracias por otro lado tenemos al igual que las las diversas utilidades del grafito otras organizaciones del carbón se encuentra el grafeno porque el grafeno no es tan conocido como el grafito y porque no se ha impulsado su producto industrial esa pregunta es muy buena felicitaciones y gracias a la persona que la haya hecho el grafeno está considerada al igual que los nanotubos de carbono que es otra forma de presentación del carbono o del grafito si lo quieren llamar así están consideradas como la octava maravilla del mundo ¿por qué? porque el grafeno y los nanotubos de carbono tienen las propiedades de conductividad eléctrica fenomenales incluso mejor que muchos de los metales que conocemos entonces la posibilidad de usarlos es enorme ¿cuál es el problema? la dificultad o la falta de conocimiento que tenemos o la industrialización que tenemos para producirlos ya hoy se puede producir lo que pasa es que lo producimos a un costo un poco alto lo que hace que no sea fácil que se popularice su uso pero ya se ha investigado muchísimo y se conocen aplicaciones fantásticas en el caso de estos dos materiales menciono una de manera muy rápida en un artículo que leí hace poco reemplazaban el bíceps este músculo de acá bueno yo no tengo mucho de ese músculo pero ese músculo que debería estar acá lo reemplazaban en una persona que lo perdió con nanotubos de carbono eso es casi que hacer un cyborg un hombre nuclear para hablar en términos de mi época perfecto ha escuchado sobre la geomedicina ¿qué tan ciertos son los beneficios de algunos minerales para la salud? ok esa pregunta tiene dos respuestas yo voy a dar la científica ¿cierto? porque es donde yo me muevo o sea hay muchos minerales que utilizamos para la salud por ejemplo tratamientos para el cáncer nosotros queremos que cuando se hagan estos procedimientos como la radioterapia la quimioterapia no sean tan invasivos ¿cierto? que es una de las grandes dificultades que tenemos entonces le podemos inyectar algunos minerales a la persona en las células cancerígenas para que esa radiación a la que va a estar sometida la persona solo afecten esa parte un mineral ¿qué hace eso? el oro entonces el oro tendría una aplicación enorme en ese campo de la medicina y lo utilizamos habitualmente en muchas otras cosas los minerales cuando a uno le van a tomar una radiografía una radiografía no sé si saben lo que es una radiografía de contraste es uno de los tipos de radiografía que le pueden tomar a uno entonces le inyectan le inyectan una solución y en esa solución hay un mineral que se llama varitina y lo que hace es mejorar el contraste para que el médico o el radiólogo pueda hacer mejor su interpretación o sea desde el punto de vista científico hay muchos minerales que utilizamos en la medicina muchísimos como algunos que mencioné y como estos que acabo de decir ya hay otras no lo voy a llamar creencias sino que hay otras líneas de pensamiento que hablan de la energía de los minerales y todo esto y que se puede nivelar y se puede canalizar la energía del cuerpo utilizando esos minerales ahí si me excuso porque no es mi área entonces no quisiera entrar a especular ¿A qué se debe que el carbono 14 sufra descomposición radiactiva? Bueno no solo el carbono 14 cualquier isótopo o sea el silicio tiene isótopos radioactivos el aluminio el calcio el potasio muchos minerales entonces cualquier bueno muchos minerales no muchos elementos entonces cualquier elemento que tenga un isótopo inestable va a empezar a descomponerse con el tiempo y eso es lo que llamamos se le calcula como la vida media y eso es lo que utilizamos por ejemplo en geología para las dataciones o en el caso del área donde yo me muevo que es la caracterización de materiales utilizamos esos isótopos como el del silicio 29 para hacer resonancias magnéticas nuclear de los minerales y ver el grado de polimerización o ver el cambio de número de coordinación de un elemento como el aluminio que puede pasar de coordinación 4 a 6 o a 5 y eso nos habla de su estabilidad química en un proceso industrial por ejemplo la magnesita tiene un gran uso en la industria siderúrgica que otra aplicación tiene donde puede obtener más información sobre este mineral o de los otros carbonatos y yacimientos de este en Colombia bueno correcto lo que dice es completamente cierto la magnesita tiene muchísimas aplicaciones por ejemplo en la industria siderúrgica se puede utilizar como desescorificante y pues si tiene otras aplicaciones ahí en esta industria pero también se puede utilizar en muchísimas otras cosas por ejemplo fertilizantes si alguien ha amanecido en guayabado y se ha tomado un alcacelcer una sal de frutas lua o cualquiera de estos antiácidos probablemente tengan algo de magnesita entonces tienen muchas aplicaciones industriales el caso de la magnesita en Colombia el principal depósito tal vez es el de Bolívar Valle pero hay otras manifestaciones a lo largo del país donde puede encontrar información hay muchos libros hay muchos libros que se llaman en español algo así como rocas y minerales industriales y todos tienen un capítulo sobre la magnesita entonces podrías encontrar mucha información ahí y si no en algunos de los servicios geológicos del mundo yo te recomiendo el servicio geológico de los Estados Unidos tiene en su página muy buena información sobre no solo las estadísticas de consumo y producción de los minerales sino de la aplicación de estos minerales también el servicio geológico español y el servicio geológico argentino me parece que son páginas muy completas en este tema debido a la falta de yacimientos de litio y cobalto en la tierra puede que nunca sea rentable producir baterías eléctricas para automóviles y distintos vehículos yo prefiero ser muy positivo y yo creo que vamos a ser capaces de encontrarlos por ejemplo hace poco hablaba con un amigo que trabaja en una mina no voy a mencionar cuál que es una mina de cobre y ellos tienen unos relaves de esa mina ¿cierto? normalmente para que uno diga que el cobalto es explotable debería tener una concentración me perdono me disculpo por los datos debería tener una concentración de mínimo 200 partes por millón eso es más o menos lo que se ha establecido pues en una caracterización que hicimos en los relaves que son colas o estériles como algunos le quieren llamar de esta mina de cobre encontramos que había cobalto en más de 400 partes por millón o sea que yo creo que lo que nos falta es investigar y trabajar en ello para encontrarlo creo que si lo hay y que lo vamos a poder utilizar me gusta pensar positivo por favor podría explicar lo del licor negro ah ok como les decía la el papel está hecho a partir de árboles pueden ser pinos o coníferas en general pues esos materiales esos árboles que son materia orgánica a medida que los voy compactando los voy compactando porque les hago presión para convertir esa fibra en forma muy plana pues van liberando un líquido y ese líquido es todos los componentes orgánicos que tienen y ese líquido es de color negro y por eso se denomina el licor negro es muy contaminante por varias razones pero la fundamental es por su pH tiene un pH muy muy bajo cuando digo muy bajo es del orden de 3 2 estoy hablando de una cosa de un pH muy muy bajo muy ácido para que se hagan una idea una sola gota de ese líquido negro es capaz de contaminar un metro cúbico de agua por eso es que le han incorporado carbonato de calcio o caliza el papel para controlar ese pH y hacer que pase de ese número tan bajo a un valor más alto de pH ojalá neutro que sería lo ideal mucho menos contaminante perfecto profesor muchas gracias en aras del tiempo tengo todavía aquí cinco preguntas vamos a darle como respuesta a ellas si le parece bien y a los que queden con otras dudas agradecemos nos escriban por las redes sociales de la sociedad colombiana de geología o directamente al correo que el profesor muy amablemente nos tiene ahí en la presentación perfecto listo otra pregunta que tengo aquí ¿por qué es tan importante el coltán en los últimos años? bueno el coltán o la colombita la tantalita es porque como les mostraba en el caso de los celulares nos ha permitido que esos chips sean cada vez más pequeños y más capaces es porque tiene unas propiedades de conductividad eléctrica sin calentarse que hacen que pueda pasar gran cantidad de información a través de él conservando sus propiedades eso ha permitido que cada vez los chips sean más pequeños no sé si recuerdan los primeros celulares eran unas cosas así grandotas voy a mencionar la marca los Nokia que eran indestructibles y prácticamente no servían sino para llamar y uno que otro para mandar mensajes de texto hoy usted puede tener tecnología 4G o 5G en su celular gracias a este tipo de minerales que han permitido que incluso la nanotecnología que hay en esos chips se pueda desarrollar ¿Cómo ves el desarrollo de derivados de la quitina como el quitazóano en biología sintética y en impresión 3D en el reemplazo de materiales como plásticos en los próximos años? Bueno esa es un área en la que se viene trabajando mucho no es un área de mi experticia pero creo que todo lo que hagamos para reemplazar a algunos polímeros como los plásticos será bienvenido será bienvenido yo creo que es una línea de investigación muy interesante pero como les digo no tengo mucha información sobre el tema específico ¿Qué manejo se tiene actualmente en cuanto a la recuperación y reutilización de todos estos minerales usados en los diferentes productos? Por ejemplo en la reutilización de porcelanas vasijas entre otros Muy buena la pregunta bueno pero muy buena es porque es el tema que digamos hoy me tiene más motivado yo soy un convencido de la economía circular yo creo que no podemos hablar ni de estériles ni de residuos ni más botaderos ni siquiera lo que hemos llamado sitios de disposición en minería todo lo que produzcamos lo tenemos que reutilizar y no solo en Colombia sino en el mundo venimos trabajando muy fuerte en proyectos de investigación y de desarrollo tecnológico que nos permita la reutilización de todos estos materiales o darles valor agregado mencionado ahora el caso perdón mencionado ahora el caso del yeso sintético cómo se puede producir yeso sintético a partir de los exhaustos de los vehículos o las chimeneas de los de las fábricas pero también de los drenajes ácidos de minería sé que aquí hay varios mineros y uno de los problemas que tenemos son un montón de drenajes ácidos yo puedo tratar esos drenajes ácidos y obtener sulfato de calcio y comercializar ese sulfato de calcio y ya en el tema específico de la reutilización todo eso que hemos llamado residuos lo estamos reincorporando a nuevos procesos industriales por ejemplo hace poco en nuestro grupo de investigación terminamos un proyecto con una compañía constructora muy grande aquí en Colombia donde un residuo de su planta de agregados y triturados un residuo muy fino que no se puede utilizar como agregado en el concreto lo procesamos y pudimos incorporarlo para producir nuevos materiales de construcción o sea en eso se viene trabajando muchísimo en Colombia y en el mundo y yo creo que es el futuro el futuro yo veo a la minería haciendo explotación de antiguos botaderos yo veo a la minería cogiendo esas zonas de disposición de residuos para extraer lo que hay ahí y poderlo reutilizar creo ciegamente en que el futuro de nosotros es la reutilización porque como les decía uno de los problemas que tenemos es que estos recursos son finitos bueno profe entrando nuestras dos últimas preguntas es verdad que la vida media del bismuto es de 83 mil millones de años si es así ¿por qué es tan estable? carajo no tengo la respuesta no sé cuál es la vida media del bismuto si alguien la tiene le agradecería que no la compartiera porque no es un dato que tenga en la cabeza se lo quedo debiendo perfecto además del isótopo de uranio ¿qué otros isótopos o minerales pueden proveernos energía nuclear? bueno como les decía fundamentalmente hay muchos hay muchos muchos elementos que tienen isótopos inestables o radioactivos y de ellos podríamos aprovechar energía lo que pasa es que la cantidad de energía que generan algunos no es tan significativa para utilizarlo en generación de energía eléctrica ¿cuáles son los más utilizados? el uranio el torio etcétera digamos que los de ese grupo son los más utilizados porque generan mayor cantidad de energía en ese proceso de descomposición profesor muchísimas gracias de nuevo por tan excelente charla aquí en el chat pues varias personas han hecho este agradecimiento de parte de la Sociedad Colombiana de Geología también queremos dar un agradecimiento muy especial al Parque Explora por siempre estar tan abierto con nosotros a estos espacios recordamos que son los segundos martes de cada mes y los invitamos a seguir nuestras redes sociales muchísimas gracias por todo y que tengan una feliz noche bueno muchas gracias a todos por la por la compañía espero haberles generado inquietudes sobre este tema y si en algo creen que les puedo ayudar en el futuro ahí está mi correo y será con el mayor de los gustos de nuevo muchas gracias a la Sociedad Colombiana de Geología y al Parque Explora por el espacio y la invitación bueno muchas gracias profesor muchas gracias a todos por acompañarnos nos vemos en un mes feliz noche gracias